El repetidor Wi-Fi TP-Lint R450 es una solución avanzada y de gama alta para extender la cobertura inalámbrica en el hogar u oficina. Ideal para quienes necesitan mejorar la conectividad en áreas distantes del router principal. Este equipo es actualmente uno de los mejores repetidores Wi-Fi en relación calidad-precio, destacándose por sus prestaciones excepcionales, ventajas, cobertura y velocidad mejoradas. Su tecnología de doble banda permite obtener una conexión rápida y estable tanto en la banda de 2.4 GHz como en la de 5 GHz, con velocidades de hasta 450 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 1300 Mbps en la de 5 GHz. Asegura una experiencia fluida, incluso al realizar actividades que requieren alta velocidad, como ver videos en HD o jugar en línea. Además, su configuración con tres antenas en cada banda y tecnología Mimo 3T3 se reoptimiza la señal y el alcance, brindando cobertura sin esfuerzo en todo el hogar. Configuración y administración simplificadas. La aplicación TP-Link Tether permite configurar y administrar fácilmente la red desde un dispositivo móvil, permitiendo alternar entre bandas, asignar nombres a la red y gestionar el dispositivo de manera intuitiva. Diseño funcional. La ubicación estratégica de los botones en el dispositivo facilita su uso y configuración. En el lateral derecho, el botón de Power permite encenderlo o apagarlo rápidamente, mientras que el botón de LED es ideal para activar o desactivar la iluminación según sea necesario, por ejemplo, por la noche. Además, el botón de Reset permite restablecer fácilmente el dispositivo a sus configuraciones iniciales utilizando un clic. En la parte frontal, destaca el gran botón WPS, que permite una sincronización rápida y sencilla con el router principal. Al presionar este botón junto con el WPS de tu router, podrás poner en marcha el sistema en modo repetidor Wi-Fi universal de manera eficiente. Justo debajo de este botón, se encuentran tres LEDs de estado que te indican el estado de la conexión. El primero muestra el estado de la banda de 2.4 GHz. El segundo indica el estado de la banda de 5 GHz. Y el tercero señala el estado general de la conexión. Además, en el lateral izquierdo, la entrada Ethernet proporciona una opción de conexión directa al módem, mejorando aún más la versatilidad del dispositivo. Indicadores LED inteligentes. Los LED de señal ayudan a encontrar la ubicación ideal para el repetidor, asegurando un rendimiento óptimo. Además, este dispositivo cuenta con una corona circular que indica si la cobertura es adecuada, azul o baja en alguna de las bandas, rojo. También, los LEDs adicionales te muestran si estás utilizando doble banda simultánea real o si el enlace troncal se está realizando solo en una de las bandas de frecuencia. Modos de operación versátiles. Este dispositivo ofrece dos modos de operación flexibles para maximizar su utilidad en distintos entornos de conectividad. Este dispositivo funciona en modo repetidor de doble banda para extender la señal Wi-Fi a áreas de baja cobertura, ideal para grandes espacios o zonas con obstáculos. También puede operar en modo AP, conectándose al enrutador por Ethernet para emitir una nueva red Wi-Fi, lo que permite mejorar la señal en zonas específicas. Su versatilidad asegura una conectividad estable y adaptable a las necesidades del lugar. Desventajas. Limitaciones en configuración avanzada. No incluye opciones para redes de invitados ni funciones de proxy. Características presentes en otros modelos de gama alta. Sin Wi-Fi 6. Aunque ofrece un excelente rendimiento con Wi-Fi 5, carece de las tecnologías más recientes de Wi-Fi 6, que mejorarían aún más la eficiencia y la capacidad de la red en entornos con alta demanda de dispositivos. No soporta la tecnología Wi-Fi Mesh, lo que limita funciones como el roaming Wi-Fi y el band steering, mejorando la experiencia de usuario. Si planeas conectar dispositivos móviles, es recomendable optar por un repetidor con tecnología Mesh para un rendimiento superior. También hemos hecho un increíble video sobre los mejores repetidores Wi-Fi de este año. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.